Sus hijos son curiosos, valientes, lindos. Sus hijos piensan de manera crítica sobre todo lo que les rodea. Se dan cuenta de los pequeños detalles y sueñan grandes sueños que crecerán con ellos mientras se preparan para cambiar el mundo. Sus hijos están inspirados y eso nos inspira. En las escuelas públicas de St. Paul valoramos la individualidad de sus hijos y queremos apoyarlos donde se sientan más comprometidos. También sabemos que ustedes desean darles todas las oportunidades para tener éxito y eso es lo que ofrecemos, oportunidades. En las escuelas públicas de St. Paul ayudaremos a sus hijos a descubrir el tipo de estudiantes que quieren ser y los vincularemos con las escuelas que los ayudarán a alcanzar su potencial. Ofrecemos Montessori, bachillerato internacional, artes y música, ciencia y tecnología, aeroespacial, ingeniería, lengua y cultura indígena americana, así como inmersiones lingüísticas en español, francés, mandarín y mon. ¿Escuchan eso? Es el sonido de los estudiantes hablando entre ellos en más de 125 idiomas y dialectos compartiendo sus ideas y culturas todos los días. Emprendieron un viaje educativo de por vida y queremos asegurarnos de que tengan las herramientas y amigos para hacer este viaje con confianza. Es por eso que cada escuela y programa Magnet pone a sus hijos en un camino que los guiará desde la escuela primaria hasta la secundaria. Y la diversión no termina cuando suena la campana al final del día, con servicios como educación especial, programas para estudiantes dotados y talentosos, así como actividades extracurriculares, académicas y deportivas. Pueden estar seguros de que sus hijos se sentirán bienvenidos y apoyados en nuestras escuelas. Somos uno de los distritos más grandes del estado de Minnesota. Creamos un ambiente de aprendizaje bondadoso para cada tipo de niño. Muchas cosas han cambiado este año, pero nuestro proceso de inscripción no. Ya sea que la educación de sus hijos esté en curso o apenas comenzando, el personal altamente capacitado y profundamente dedicado del Centro de Colocación de Estudiantes de Escuelas Públicas de St. Paul está aquí para ayudarles a encontrar uno de nuestros programas académicos de vanguardia que satisfaga las necesidades únicas de sus familias. Pueden encontrarnos en línea en spps.org.apply o visitarnos en cualquier momento en nuestra sede de 2102 University Avenue West St. Paul. No es necesario programar una cita previa. Lo único que deben traer es su mascarilla. Esperamos con ansias el próximo año escolar y las escuelas públicas de St. Paul siempre serán un entorno seguro para el aprendizaje de sus hijos.